Los bomberos voluntarios de Valleviejo han creado una línea específica de atención a los adultos mayores para poder asistirlo en lo que requieran en este tiempo de pandemias. Buen día con alegría, la leche fresca del día, los dulces y queso de aquí lo hacemos en Cotalí. Con Cotalí, buen día con alegría. Y bueno, implementamos una modalidad de ayuda a los adultos mayores, porque teníamos muchos casos de los... o gente que nos llamaba y nos decía, mire, hay un abuelito que está solo y que, bueno, o que no tenía medio de inmovilidad o no tenía familiares que estuviesen a cargo de él. Así que, bueno, implementamos una línea específica para que la gente pueda llamar y, bueno, destinamos también cuatro bomberos que están, digamos, especializados en el manejo de adultos mayores, trabajan en algunos geriátricos, otros son acompañantes terapéuticos, para ir a ayudarlos, a asistirlos, a los que por ahí necesitan desde la compra de un medicamento o gestionar la vacuna o la gripe. Así que, bueno, es un trabajo que también nos demanda un tiempo, pero una alegría tremenda, porque son, digamos, los abuelitos que son los más indefensos en todo esto, porque en algunos casos han quedado casi fuera del sistema. Así que, bueno, ahí también estamos trabajando con ellos. ¿Esta línea ya está en funcionamiento? Sí, 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 la línea ya está en funcionamiento. Es una línea de WhatsApp, donde nos pueden... Aquellas personas que sepan que hay un adulto mayor en riesgo o que tiene algún tipo de complicación y que por ahí no tiene quien lo asista, no nos puede llamar y te la paso el número, que es 3834-40-8902. 40-8902. Nos envía un WhatsApp ahí y con la dirección de la persona y, bueno, vamos con el cuartel y empezamos la charla con el abuelo, a ver qué es lo que necesita, ¿no? Alfredo, ¿ya han empezado las consultas? ¿Cuáles han sido los requerimientos que han tenido? Mira, los mayores requerimientos que tuvimos fue... En principio era el tema de la falta de remedios. Se le habían acabado los remedios y en algunos casos había que hacerle algunas gestiones también con el tema de PAMI, con el tema de OCEP y, bueno, se nos complicó hasta que aceitamos ese mecanismo. Y después, bueno, sí coordinamos tanto con gente de aquí de Capital como en el caso de Valleviejo, para que fueran a vacunar a domicilio. Le agradecemos infinitamente a los responsables del tema de vacunación porque cuando le pasamos en domicilio o en lugar de tener que sacarlo al viejito de su casa y llevarlo hasta el vacunatorio, ellos mismos se apersonaban y lo vacunaban ahí del hogar. Así que, bueno, seguimos trabajando en esto y a lo largo, ancho de la provincia también, con el deschatarreo, con la desinfección de los cajeros automáticos, con el trabajo del día a día. De acuerdo a lo que nos pide el COE en cada uno de los departamentos, ahí están los bomberos trabajando.